Hola, soy Mario Gallardo y desde Honduras quiero invitarles a Centroamérica Cuenta 2016, Memoria que nos une. Del 23 al 28 de mayo, en Managua y en Mazatepe, celebraremos los centenarios de Cervantes y de Darío y tendremos un encuentro único y repetible con la narrativa centroamericana actual. Hasta entonces.